En el pleno, Fermín Vázquez afirmó que el objetivo de que fuera aprobado por la corporación es que permitirá exigir a otros organismos no municipales la salida para su salud de barraquilla. En la exposición que sobre el tema hizo el Congregado de Fermín Vázquez señaló que el grave deterioro del patrimonio inmobiliario de nuestra ciudad y la constante demanda de viviendas por parte de un gran sector de la población obligan a esta delegación a propiciar la exposición de una serie de actuaciones que permitan en el menor tiempo que suya la satisfacción de las necesidades planteadas por nuestros vecinos y el cumplimiento dentro del territorio municipal de la humanidad de la exposición. Esta es la visión de 1988. Estamos viendo ahora imágenes de estas viviendas que existe aquí en el estado de Don Salvador y en el estado de Don Salvador, en el estado de Don Salvador, en el estado de Don Salvador, en el estado de Don Salvador. Allí los equipos de la TBC también entrevistó a varios destinos de esta zona, de esta zona en la cual se va a intentar planificar, como no, esa rehabilitación de San Lucas. La concesión del centro posibilitará la ubicación exacta de dicha vivienda, su numeración, control y vigilancia, así como la exigencia de propietarios de la legislación... ...en materia de conservación y reparación. Planes de erradicación del chabolismo, delimitación de áreas de actuación en materia de vivienda. En este punto, como es Planes de Erradicación del Chabolismo, es lo que nosotros estamos abordando en estos momentos, aquí, que hemos aprovechado las imágenes de la playa de Sanlúcar, con esa remodelación debajo de guía. Hemos pasado, pues, a darle también imágenes de ese Sanlúcar nuestro. Y como les dije anteriormente, allí los equipos de la TBC han celebrado una serie de entrevistas a vecinos de la misma, donde todavía, como ustedes verán y oirán, no tienen luz eléctrica. Dicen algunos de ellos que parece que están en el año 40. Efectivamente, lógicamente, también no tienen nada de alcantarillado ni nada. Estas son viviendas que existen, pues, si muchos saluqueños no lo saben, al final del camino que hay junto a la barriada de los marineros. Veamos qué nos dicen, pues, estos vecinos que están en estas viviendas allá cerca de Entrevoranza y Bajo de Guía. Escuchemos qué se ha grabado allí en la mañana de hoy. Pues, yo quería aprovechar esta oportunidad que nos da la TBC de Sanlúcar para plantearle el problema que tenemos aquí los vecinos de aquí del Pago San Jerónimo. Aquí resulta que tenemos 12 casas de familia, sin luz, sin agua, aquí no tenemos ningún medio de saneamiento y aquí vivimos como vivía antiguamente en el año 40 la gente, con una mariposa alumbrándose y a ver si este alcalde o algún medio que pueda ayudarnos aquí a nosotros, porque resulta que meterle algo aquí nos cuesta un millón 178 mil pesetas. Y claro, aquí el que más hay que menos, lo único que tiene son sus brazos y lo que gana es para comer. Ya le voy a pasar el micrófono a esta mujer, que lleva aquí 30 años viviendo y ella... 30 años y es que ha nacido aquí. Bueno, yo procuraría que el señor alcalde hiciera también algo por nosotros. Yo soy una señora de 68 años de edad, viuda, hace 14 años. He nacido aquí en la playa, en un castillo que le llaman San Salvador y ahora como el castillo ya se cayó, no había vivienda enteramente, pues vivo aquí en un pedazo de terreno que le pedí a la marina de Bonanza y aquí estoy. Desearía que hicieran algo por todos nosotros y así como así, todos los que estamos aquí, pues somos iguales. No tenemos servicio de nada, más que nada la luz, siempre con una mariposa. Esto desde luego ya es por demás. No tenemos servicio de nada, más que nada la luz, siempre con una mariposa. No tenemos servicio de nada, más que nada la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Las herramientas ahí... Le toma algunas... Algunos cuadros a las herramientas que nosotros tenemos dentro de las casetas y esas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a meter las máquinas, los remos, los remos, las herramientas de trabajo, le voy a sacar otras cosas más para que lo vean. Lo responde. Las herramientas... Algunas, ¿no? Las herramientas... Mira, además de aquella... tiene abajo un montón de... por si mete la pala y no me coge mi equipo. Me da usted un liconcito, a usted no le estorbe para nada. Ya, ya, con muchas de las herramientas cogerla todo ahí, ponerla ahí amontonada, ¿eh? Que ahora todavía está más malamente, porque está más a la vista de todo el mundo. Y más ridículo, ¿no? Y así de que también se me pierda, ¿no? El camión de leño. Ah, no quiero. Gracias por ver el video 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 ¿Cuántas familias hay viviendo de estos? De todos vemos que ahora mismo de estos podemos ver 20 o 25 hombres Sí, aquí arriba hay por lo menos 4 casas familias Por allí hay otras 5 o 6, otra casa familia que se acaba de ir Pues esto tiene que ver por lo menos 2 o 6, otra casa de los que entran por tierra Que por tierra entran motos y luego se ponen hacia arriba también en las piletas abrirlos ¿Habemos a familia comido lecciones? A morir de hambre. ¿Y lo que tienes que hacer? Ponernos a un sitio que podamos tener la caseta. ¿Qué crees con los resones? Los aviones, las puertas... Todas estas cosas antes las metemos nosotros. Entonces vosotros no estáis en contra de que se limpie la playa. No, yo no estoy en contra. Yo lo que es que los deje una caseta en condiciones... ¿Qué queréis una solución? Eso es una solución. Eso es lo mejor que van a hacer desde luego. Limpiar la playa. Pero por lo menos... Que la caseta... que no quieren el montón de estiones, por lo menos, no pone contenedores para basura, por lo mismo que pone contenedores de basura, porque nos dejen, que nos pongan un cajón grande de madera o algo para pasar las cáscaras, aunque luego la cojamos y la carreamos para pasarla otra vez donde mismo se ha cogido los estiones, en medio del agua. O sea que vosotros mismos aportáis soluciones, ¿no? Sí, por lo menos que algo, que algo, o que diga, mira, pone los estiones ahí, que dura el pedido, porque esto es un pedido que dura un mes, 15 días, 10 días, que diga, mira, a los 10 días, pone los estiones ahí, a los 10 días, cuando ya hay que terminar el pedido, pues entonces lo cogeis y lo carreais y lo tiráis otra vez más. Pero que por lo menos algo deben de hacer, porque no es justo que haya tantísimas personas como hay comiendo de los estiones, que ahora mismo diga, ya está, se acabó. Entonces, ¿qué? Ahora voy y me está a robar. Eso sí, eso está bien y eso está mal. Esto no es robar. Nosotros desde luego lo único que pedimos es eso, que nos dejen por lo menos a los estiones ahí. Que nos den una solución. Aquí hay entre los hombres de la red, entre esos, a ver que hay 100 puestos de trabajo que están comiendo de aquí, y ahora los besos a la calle como les dan la gana. Que lo besen a la calle como nosotros, como si fuéramos, diremos hablando totalmente como ir por un pelo. Ustedes, nosotros nos venimos aquí a las 6 de la mañana, y hay veces que terminamos aquí a las 10 de la noche a la prisión. Esto es lo que nosotros pagamos con nada, con nada, con nada. Esto es lo que nosotros pagamos con nada, con nada. Esto es de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche para ganar aquí dos, tres mil pedetas. Nos vamos a comer, que es lo que tardamos en comer, no comer, medio comer, hacía casi un cuarto de hora. Viene otra vez, se pone a prisiones, hasta que... Los chiquillos, las mujeres, esto, y aquí está, todo esto... Y yo lo tengo, yo que las he llevado ya el médico, y me ha dicho el médico que a la plaza no lo puedo traer, por ahora, por lo menos hasta que se ponga mejor. ¿A cómo pagan el kilo de eso? ¿Esto que se vende por kilo? Esto lo paga 350 fuera parte el IVA. Bueno, a 350, pero el IVA no tiene nada que ver. Vamos. 350 de la carne. De la carne, sí, de la carne. De la carne esta, ¿eh? ¿Puedes ver para que salga aquí también? ¿Eh? La carne esta, ¿eh? Pagan a 350. Es un trabajo muy pesadillo, parece. Que si es pesado, es mucho más pesado. Pesadísimo, alo. Como no hay otra cosa, pues tiene la escritura que venía esto a darmeos los dos meses, cuando le tenga un pedido. Esto lo que queda ya para terminar es una semana o, si acaso, 10 días de chiotes, no queda más. Ahora, hasta segunda orden que mande otra vez el pedido. Por eso decimos, si ahora mismito esto dura un mes, por lo menos ese mes, aunque luego diga un camión y después lo tiren, o en la misma canoa donde la cogió, tirarlo otra vez, pero por lo menos... Yo veo eso, que pongan un sitio que hay aquí 20 o 30 hombres, que hay aquí 20, por lo menos 20 o 25 hombres, que los tiran y que les dejen una caseta, que las quiere pintar de material, de la forma que las quiera, o no, que las tienen que hacerlas. No los va a tirar, porque ahí matan las cañas, los hombres que estaban pescando, cuando les hicieron su casa y les hicieron todas las cosas. A ver por qué aquí no dejanse. Ahí, hay tres malles ahí abriendo tíos. También estaban diciendo lo mismo, que a ver qué vamos a hacer. ¿Dónde vamos a meter nosotros los tiestos? Desde luego, limpia la playa está bien, pero por lo menos queda una solución al pobre, al trabajador. Pero última cuenta, pero que lo menos que lo deje es a dónde meter los tiestos. ¿Qué crees con razón que pesa 20 kilos? Los remos, esto, antes me lo llevo todavía y lo meto abajo de la cama. Ahora esto vamos a tener un trabajo rojo de estas cosas. Porque esto ahora lo vamos a tener que cargar, pelarlo y después volverlo a tirar a la cama otra vez. Y no veas el trabajo que tiene estas cosas. Porque ahí una vez que se retire esto, no se puede hacer más nada. Porque eso es el único trabajo que tiene esto. Hay que trabajar doble. Ahora, ahora hay que ir por ello. Carrearlo para acá arriba, pelarlo. Volverlo a la canoa y tirarlo al medio de la cama otra vez. Entonces la concha de los tíos ya no se utiliza para nada? No. Vamos, antes de comprar más, para pienso, para gallina y eso. Pero ya como han sacado otros productos, pues ya esto ni lo utilizan ni nada. Ni se compra para nada. O sea que hay que volverlo a tirar el rollo. Pigo. Esto ya no, porque nadie. También viene cuando hay cantidad, también viene, ¿no, David? No lo quiere, no ha hablado ya con él y no lo quiere. No, no lo quiere, ¿no? Esto ya no lo quiere nadie. Y en los tíos, ¿qué es por temporal? Sí, esto es tres o cuatro pedillos que hay en el año. De cinco mil kilos, cada pedillo. Que dura un mes, un mes y medio, dos meses. Como cuando dura mucho. ¿Y coincide siempre con el invierno o no? Sí, el invierno también. El invierno es cuando más coincide. Más pedido. ¿Y ahora para feria o un poco después vendrá otro? No, pero ya no hay ahora el problema. Y acá ve que hay un pedido, pues montonamos aquí a cada persona. Camionas y media o dos camionas de cascaradera. Para tenerla que agarrar para acá y después para abajo otra vez. Y tenerla que tirar otra vez. Y que no vea. ¿El problema gordo que tenemos? ¿Qué es lo que es? Que es pan de nosotros y no tenemos dónde tirar las cajas. Que es pan de nosotros, que tenemos comunitarios, no tenemos de nada. Y esto, si hay tres pedidos o hay cuatro en el año, no tenemos que aprovechar y ahora no tiramos las cajas. Que eso es el plan de nosotros aquí ahora. Porque ahora a pelarlos, los hijos abandonados y después te van los ríos. Nos bajaleo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Encuentraremos lo que quiera, el gobierno quiera, lo que quiera, digo. Que las criaturas han necesitado sin agua que no tenemos. Eso es lo que tiene de venir el gobierno, mirad. Sin agua, sin cometidas, sin las criaturas para obrar. Ni nada, eso es lo que tiene de venir. No arreglar la playa aquí. Que hay cuatro o cinco casas de familia. Y no tenemos ni agua potable. Eso es lo que tiene de venir aquí el gobierno. No las casetas. Y sanidad y venga que tenemos agua de bidones. Eso es lo que tiene de venir, sanidad. Agua de bidones, que no estamos envenenados porque Dios nos quiere. Ni agua potable, ni cometidas, ni nada. Eso es lo que debe de mirar. Eso es lo que tiene que mirar el gobierno. Como que aparecemos por si no aquí. Sin agua, sin cometidas y tenemos que que los hombres y las mujeres caigan por medio de las pitas y por las casetas. Y ahora cuando quitan el carretas, ¿dónde cagamos? ¿Cómo no caigan dentro de las habitaciones? Hay que decirlo, claro, para que salga. Lo mismo que va a salir, todo que salga también. Eso es lo que tiene de venir aquí. Ahora también estamos esperando al alcalde. Que vino a haber pozo, que ya se han hundido las rías. Ahora que vino, se han hundido. Que los iba a meter el agua. A ver cuándo vienen y a meterla. ¿Qué estamos esperando? Ahora me voy a mirar al alcalde y al gobierno. Aquí hay siete osos que hacen familia o diez. No tenemos ni agua potable ni tenemos de nada. ¿Qué ha sido diargo, eh? ¿Qué ha sido de la boca? ¿Qué ha sido yo, eh, Beto? ¿Qué ha sido de la cuestión por la que hemos venido aquí? Yo Beto, esto no hay nada. ¿Vente, yo estoy jugando a la gente? El trabajo que tienen las criaturas para buscarte un bozo. Aquí estamos todos los días desde las nueve o las siete de la mañana. Aquí estamos todos los días las criaturas, los chiquillos, las mujeres. Este es el plan que tenemos. No tenemos agua. No tenemos andeobrar y no tenemos nada. Aquí estamos como los cocinos. Y ahí, mire usted, en dos pasos hay agua. Ahí hay agua. Y ahora va a venir usted a ver el pozo. A ver si eso hay de eso. Usted sabe lo que me dijo a mí, el otro alcalde, que vino a ver pozo, eh, que iba a meter el agua. Pero como ya fue el pobre, pues ya, no la va a puesto el agua los otros. Hicemos viudas. Yo soy viuda. La madre de este es viuda. Aquí hay unas pocas viudas. Y tenemos una paga, que para qué le cuente usted. Yo me tengo que ir a la plaza a vender unos pocos de camarones, para comer las criaturas. Pozo de bebé de agua. A ver si esto es justo. Mire usted, con tantas criaturas. ¿Qué? Mire usted, con tantas criaturas. ¿Usted se cree que esto es justo o no somos personas? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hacemos cocinos? Pues aquí hay personas, no somos cocinos. Esto, esto es lo que tiene que ver en las cartas, estas cosas. Que hacemos muchas casas de vecinos y no tenemos agua y no tenemos nada, ni para tirar basura, ni para nada. Y en un cubo tiene que las criaturas hacer la necesidad. En un cubo tiene que hacer las criaturas la necesidad y tirarlo a la plaza, porque ando lo vamos a tirar. Lo vamos a tirar, lo tiramos ahí, a la orilla, la gente se mete con los otros. Y yo me tengo que pelear con todo el mundo. Yo le digo que el alcalde es que le ponga a los otros algo. Que estamos como los cocinos. Pero usted, a la plaza, el cubo, que le cubo los meados, que ellos los otros, a la plaza ando, que vamos a ir a la plaza. Y mire usted, esto es lo que los otros, y usted sabe cuando termina de aquí, va a coger unos pocos de camarones, que se levanta a las dos de la madrugada a tirarse a ese frío. Y si va a coger unos pocos de camarones, tampoco lo deja, también los quiere meter presos. Entonces, ¿dónde vamos a vivir? Y semos viudas, porque no tenemos ni para comer. Pues si no fuera por eso, no sé, es lo que sería. Mire usted, toda la caterva de criaturas, sin agua para lavarse y sin nada. Tenemos que ir a la plaza, o esa mujer que nos dé una poca de agua. Ahí hay agua que está dos pasos, allí hay agua que está dos pasos, y los otros no tenemos nada. Estamos como los cocinos. Venga, coge un piñalarré. Dios, como que hay más... Lo que va a hacer con estas criaturas es una ruina. Es como el zorro padre de familia que hay allí. Estas son cosas que... Venga, vamos a acarrear todo para usarlo y... Que está usted desalojando esto por si... ¿Sí? Que está usted desalojando esto por si... Viene la pala y le quitan... Venga, trae para acá más cosita, anda. Venga, vamos a acarrear todo esto. Vamos a hacer más fuerte. Venga, no, está bien. Sí, eso es así que un tres chup. Claro, ¿sabes dónde vas a sacar la... A poquito o poco? Ahí. La pasada igual que la inglesa. Mira, ahí entra ahí atrás, ahí atrás. Ahí está. Venga, vamos a acarrear esto. Venga, vamos a acarrear esto. Bueno, señores, ¿puedo usted decir... Desde ahí mismo? O sea, que los está usted desalojando por si viene la pala. Que no tenga los enseres dentro. Claro, claro. Se lo están llevando, bobo. Se lo están llevando. ¿Y dónde tenéis previsto guardar esto ahora? Pues no, no tiene que ir lejos de la gente. Allá arriba vamos a sobrevivir arriba. Allá arriba, en casa. Allá junto al espinar y yo, un espinar y yo que ahí arriba, a un colegio. Ah, a un colegio, ¿no? Pero, pero, al lado de un colegio que ya hay, del colegio que está ahí. Esto le da un trasmalo, ¿no? Trasmalo. El trasmalo, el trasmalo, y el trasmalo tiene que ir a la cerca al pino, que tiene que ir otra vez con esto. ¿Y cómo se carrea esto para ahí y para acá, para ahí y para acá? ¿Carrea esto? Con todos los tiestos que tiene aquí dentro, ahora aquí faltan los resones. El motor, los tanques, la gasolina, los remos, todo eso. La madera, la canoa, ¿eh? Las joyas, los buderines, los flotantes que he llevado las reses. El equipo de la perrería, todo el plan de la pesca allá. Todos los apíos, todo el equipo. Y todos los días, ¿tienen ustedes que salir? Todos los días, ¿tienen ustedes que salir a...? ¿Qué se va a ir a traer? Ahora traes, ¿qué plan que gasto? Ahora, pues, ¿qué tú? Traes un coche o así cosas, una moto y traes la carga para arriba o debajo y... ¿Qué plan? Y esto, pues, lo tienes aquí al piquete, vamos a ver, pescando. ¿Vas a hacer todas las cosas para adentro y vamos a ir? De otra manera, tienes que irnos a la carremolet. La joda para la resa. Ah, la joda para la resa. Sí, todos los artilugios de la pesca, ¿los tiene usted que se va a ir a traer ahí? Ahora, ¿no? Esto es lo que es mío, este es mío, también. Con su hija. Y otro que tenga la vida en el rédalo, que va y viene. Y yo aquí parado. Y además parado todavía con esto que está, estos cinco, nos pongo a menearse de aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora pueden ver ustedes cómo la máquina está destrozando, diría yo, esta caseta que estaba instalada aquí en la playa de Bajo de Guía, aquí en San Lucas de Barrameda. Realmente el lugar de algunas de ellas para los drogadictos, otras como ustedes han podido ver, de personas que guardaban sus enseres aquí, los enseres de pesca de los que viven en Bajo de Guía. Esta zona quedará limpia totalmente, un lugar que tomará un carisma más bonito, puesto que no tendremos ese parche que teníamos aquí, diríamos los aluqueños, puesto que realmente esta zona quedará como quiere el Ministerio de Obras Públicas, zona costera, desde Bonanza hasta aquí he estado aquí, limpia totalmente. Ahora pueden ver el Tecoto de Doñana, aquí va a determinar el delegado de obra como Don Manuel Rodríguez López está viendo desarrollar este trabajo aquí, en este Bajo de Guía de hoy, día 19 de abril de 1988. Contrastaba mucho el trabajo de guía ese club náutico con estas casetas antiguas. Recuerden que posiblemente sean las últimas que veamos en la playa de Sanlúcar, estas casetas que eran las primitivas que poníamos nosotros los aluqueños allá por aquellos años 40, 45, 50, 55. Pero en fin, años eran, pasado y pasado quedan. Ahora Sanlúcar tendrá una nueva remodelación. Y aquí en Bajo de Guía, pues lógicamente, como ya les dije anteriormente, se encontraba el delegado de obra Don Manuel Rodríguez López. Él estaba examinando lo que aquí realmente podíamos tener. Esta playa va a quedar muy bonita, ¿no Don Manuel? Efectivamente, esta playa va a quedar por fin como se merece Sanlúcar, como se merece Bajo de Guía y como merecen todos los señores que viven en Bajo de Guía. Y pensamos que eliminando esto, que las imágenes creo que son lo suficientemente explicativas, vamos a dar la imagen que Sanlúcar se merece, no solamente para los sanluqueños, sino para todos los visitantes que atrae esta zona turística por excelencia del renombre mundial. Veis que realmente aquí la situación era insostenible. Aquí se han encontrado de todo. Me han dicho, perdónenme que le interrumpa, hasta Jeringuilla, ¿no? Efectivamente, esto era entre caseta y caseta, incluso en las mismas casetas había Jeringa. Bueno, esto, alguna zona estaba plagada incluso de chinches. Las ratas prácticamente campaban a su propio aire. Realmente esto era un vertedero auténtico de su ciudad. Un vertedero que no solucionaba en ningún modo, desde ningún punto de vista, el veraneo de los vecinos. Creemos que esta zona, cuando esté totalmente limpia, cuando ese futuro paseo en barítimo esté en marcha, los vecinos se van a dar cuenta realmente qué es lo que han perdido y qué es lo que han ganado. Don Manuel, nunca llueve a gusto de todos. Es un refrán. Y hay gente... Perdona, Tomás, te va. Perdona, está ahora hablando con los técnicos de televisión. Pues nada. Encantado, ¿eh? Hasta luego. Los equipos de televisión, como han visto, pues se han despedido de Don Manuel, delegado de Obras. Y aquí de los equipos de la TDC también. Ellos siguen ahora para Sevilla, para Telesur. Estas imágenes posiblemente las vean mañana, día 20. Don Manuel les estaba diciendo que nunca llueve a gusto de todos. Y es que ha habido familia aquí que se han manifestado, que también ellos, que eran un medio de poder meter ellos sus enseres. Y yo, por lo que estoy viendo aquí ahora, pues, perdóneme, tenga que decirle que no sé qué enseres podía meter aquí, porque lo que estoy viendo aquí es tanta basura, tanto... En fin, lo que usted dijo. Un vertedero, eso no deberíamos de permitirlo los saluqueños. Bueno, realmente veis el tipo de enseres que aquí había. Yo no dudo de que algunos vecinos, efectivamente, tenían aquí parte de sus redes y algo más, que no lo dudo. Lo que pasa es que, realmente, para nosotros dar una alternativa a estos señores, que creo que tenemos que dársela y se las vamos a dar, realmente había... es necesario limpiar toda esta zona y es necesario concienciar que, bueno, cuando se tiene un equipamiento de las pequeñas barcas, pues, deben estar totalmente fuera del alcance de los niños que aquí convivían, que se les puede dar solución a las cosas, pero algunas medidas como esta, que en principio parecen impopulares, creemos que van a ser populares cuando vean las realizaciones. Esto es, quizás, la parte desagradable. La parte agradable, esperemos que con el tiempo la vean y crean... ...y juzguen ellos mismos que, realmente, era muy necesario efectuar esto que estamos haciendo. Efectivamente, la labor de este equipo de gobierno, creo, como sanluqueño, que se va a ver, no a largo plazo, a pronto, corto plazo, pero que hace falta tener esa confianza puesta en ustedes, que está intentando, por lo menos, dar a Sanlúcar una imagen que es la que debe tener. Por lo menos, en ese eslogan, tenemos los sanluqueños en adecentar nuestra fachada, en tener una Sanlúcar bonita, y que cuando vengan a este bajo de guía, las personas que suelen visitarle, que no suelen ser personas, yo no diría que, pues, no normales, sino personajes muy importantes de toda España, que puedan hablar de Sanlúcar, ¿eh?, a todo, a todo, por todo lo alto, diría yo. Bueno, efectivamente, aquí, como tú sabes, se dan citas desde las clases populares más bajas hasta los dirigentes políticos más importantes, hasta los empresarios más importantes, y creemos que hay que dar la imagen de limpieza y que este entorno necesita. Por otra parte, hacer una pequeña reflexión, si el día 18 que comienza el paso de las hermandades para el Rocío, realmente la gente, las miles de personas que por aquí pasan, vieran esta imagen, esta que teníamos anteriormente, desde luego no era ningún favor para Sanlúcar, no era ningún atractivo para estos miles de personas peregrinos al Rocío, que, bueno, iban a ver toda esta miseria que está aquí. Creemos que, aunque sea impopular, lo que hay que hacer, hay que hacerlo, y que a la larga será beneficioso para toda Sanlúcar. Hay que mirar el beneficio de la comunidad en perjuicio de unos cuantos. Últimamente, pues, aquí sigue la pala trabajando en esta caseta. Don Manuel, gracias, y esperemos que se solucionen tanto los problemas de estos señores que se han quejado diciendo que qué van a hacer ahora, que si guardaban sus enseres. Otra señora, que si qué va a hacer con su bar. Pues, lógicamente, ustedes darán soluciones. Y esas soluciones serán satisfactorias para todo el mundo, según sus palabras. Que confíen en estas personas, que efectivamente nosotros no estamos por la labor, por destruir, por destruir, de tirar, por tirar, sino que confíen en estas personas, que este equipo de gobierno está muy concienciado de que efectivamente hay casos que habrá que solucionarlos y que vamos a poner el máximo esfuerzo en solucionárselo a ellos. Vale, gracias por sus palabras. Gracias a ustedes. Gracias.